¿Qué tal? Muy buenos días, 6 de la mañana con 32 minutos. Estamos ya de vuelta con toda la información del pronóstico del tiempo. A esta hora la temperatura en 25 grados centígrados, el viento en calma, la humedad con el 96% y la presión atmosférica en 1,007 milibares. Vamos a conocer lo que nos espera para esta jornada, pero antes le voy a presentar las temperaturas actuales en los diferentes municipios que conforman el área metropolitana. Esta mañana los valores van desde los 21 grados hasta llegar a alcanzar los 27 grados. Nos vemos una temperatura de 22 sobre Santa Catarina, García, 21 en Santiago, en Juárez también registra la misma temperatura. Escobedo y San Nicolás con 24, 23 para Guadalupe y 25 en San Pedro y Monterrey, mientras que Apodaca reporta ya los 27 grados centígrados. Para el transcurso de esta jornada, como ya le decía, condiciones de nubosidad. Todavía sigue vigente la probabilidad de precipitación. La temperatura máxima sumamente agradable llega hasta los 31 grados centígrados. El pronóstico de lluvia mantiene este 50%, sobre todo en el transcurso de la tarde-noche. Y por la noche el termómetro desciende a 29 grados, que es lo que nos espera para los siguientes cuatro días. Seguiremos con condiciones de nubosidad. Seguirá vigente el pronóstico de lluvia para el día de mañana con este 50%. La máxima alcanza tan solo 31 grados. Para jueves, viernes y sábado, condiciones de nubosidad presente. Las temperaturas no aumentan lo suficiente. El jueves llegamos a 34, viernes y sábado valores de 33 y 32. Y las mínimas entre los 22 y los 24 grados. Vámonos con esta imagen. Es la imagen del huracán Dora, que sigue siendo categoría número uno. Se encuentra a una distancia de 405 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corriente, Jalisco. Este fenómeno se mueve hacia el oeste-noroeste. Hace una velocidad de 18 kilómetros por hora y reporta rachas de vientos de hasta 157 kilómetros por hora. Esta es su trayectoria. No estará tocando tierra. Cada vez irá alejando más de las costas nacionales. Y a su vez, cada vez que se aleje más, por supuesto, irá debilitándose. Sus bandas nubosas están abarcando los estados de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero. Y también en la península de Baja California, al sur, es donde se prevén precipitaciones para el transcurso de esta jornada. Tenemos dos ondas tropicales en el sureste mexicano. La onda tropical número 7, que se localiza difusa sobre el sur del país. Y la onda tropical número 8, que se localiza sobre el oriente de la península de Yucatán. Estos dos sistemas están aportando gran inestabilidad para los estados del oriente, sur y sureste del territorio mexicano, en donde también se prevén precipitaciones. También tenemos probabilidad de lluvia para los estados del noreste del país, debido a este canal de baja presión, que se extiende desde el norte hasta el centro del territorio nacional. Y está aportando gran nubosidad y gran humedad para también los estados de la mesa central, en donde también no se descarta la posibilidad de precipitación. Vamos a conocer las temperaturas mínimas y máximas para el día de hoy, en las diferentes ciudades del noroeste del territorio mexicano. Vemos Kijuana, este día la temperatura máxima alcanzará los 30 grados. En Hermosillo llegamos a los 40, temperatura de 35 en Chihuahua, 36 en Juárez, en Mazatlán 33 con condiciones de nubosidad y la probabilidad de lluvia. Pronóstico de lluvia, condiciones de inestabilidad sobre los estados del occidente, centro, oriente y sur del país, como ya le mencionaba. En Puerto Vallarta no será la excepción, hoy la temperatura máxima llega a los 28 grados con condiciones de nubosidad. En Acapulco 31, en la ciudad de Oaxaca, llegamos a una temperatura máxima de 26. Vámonos hasta la Ciudad de México, en donde la máxima hoy reportará los 22 grados centígrados, con condiciones inestables, probabilidad de lluvia en forma de chubascos. Vemos también condiciones de lluvia en forma de chubascos en Mérida, Campeche y Tuxtra Gutiérrez. En Cancún, un cielo nublado y la máxima llegando hasta los 31 grados centígrados. Alnoreste mexicano, nubosidad y lluvia presente en Saltillo, en Nuevo Laredo, al menos eso nos marca el pronóstico al momento. En Matamoros también, en Tampico, un cielo completamente cerrado y las temperaturas máximas irán desde los 26 hasta reportar los 35 grados. Hoy completaremos un total de luz solar de 13 horas con 44 minutos. Y le presento la siguiente fase lunar, será una luna cuarto creciente que dará cambio el viernes 30 de junio a las 7 de la noche con 51 minutos. Hasta aquí con mi reporte del pronóstico del tiempo, luego más adelante con más información. Vamos a un corte comercial.